¿Qué es la Virgen de la Altagracia? ¿Qué es la Virgen de la Altagracia? ¿Qué es la Virgen de la Altagracia? Eso es sumamente importante en un país que aspira a ser democrático, pero no podemos seguir aplicando vestigios de la dictadura y eso es lo que hace esa propuesta ley. Y todos tenemos que pararnos de frente y decir que en este país nosotros no vamos a permitir esas acciones totalitarias, porque eso pone en duda, en tela de juicio, el gobierno del presidente, lamentablemente hay que decirlo. Gracias, gracias.